Noticieros Garza Limón, titulares locales. Delegados de escritorio poco o nada ayudan al gobierno de la república, a los estados y particularmente a los productores. Su trabajo debe ser todoterreno, expresó el subsecretario de desarrollo agrario, Gustavo Cárdenas. Delegados de escritorio poco o nada ayudan al gobierno de la república y al estado y particularmente a los productores. Ninguna postura personal puede estar por encima de los derechos humanos, así lo señaló el diputado priista Iván Gurro la Vega, quien votó a favor de modificar el código civil para permitir el matrimonio entre personas del mismo sexo. En el congreso debatimos sobre temas de leyes y es importante decirlo, aunque mi postura personal es a favor de la familia nuclear, así lo vivo yo. Siempre he creído que es la mejor forma de conformar una familia. También debemos decirlo que en este congreso no son solo las posturas personales. Con la muerte del perro Palomito luego de que fue objeto de brutalidad animal al ser abusado sexualmente y herido con un picayelo, las asociaciones protectoras de animales SOS Canino y Alma Animal le hacen un llamado al gobernador Jorge Herrera Caldera para que haga uso de sus facultades conferidas en el artículo 50 de la constitución y se tipifique el delito de brutalismo animal. Señor gobernador, si los diputados no legislan, usted tiene facultades constitucionales, le pedimos que haga uso de esas facultades que le concede el artículo 50 de la constitución de Durango y legisle para que se penalice el bestialismo, la bestialidad, se modifique el código civil. Yo soy azul, así lo expresa la exalcaldesa de Lerdo Rosario Castro Lozano, quien asegura que le gustaría que fuera un candidato alcalde de su partido, sin embargo, en esta elección considera que debe de ir el doctor Enríquez. Ambos son positivos, ambos tienen luces. Obviamente que yo soy azul y me encanta lo azul, pero eso no quiere decir que no razone, que el tema está difícil, está complejo y que espero que quienes decidan puedan encontrar ambos actores políticos en las mejores posiciones para poder competir en este proceso electoral. Por problemas familiares, un padre e hijo se learon a golpes en la colonia Porfirio Díaz, por lo que se pidió a las autoridades su intervención, llegando al lugar los elementos de la Dirección Municipal de Seguridad Pública a bordo de la unidad 2209. El primero de ellos, señalado por haberse introducido al domicilio del segundo, dañando la chapa de la puerta y quebrando varios vidrios del mismo, por lo que fue agredido físicamente por parte de Morales Guerra, siendo puestos ambos a disposición de la Fiscalía General del Estado, esto para que se deslinen responsabilidades y por lo que les resulte. ¡Suscríbete al canal!